Estoy aquí dando la cara otra vez por ti Soy quien soy, no me importa tener lo que repetir Ya sé que la vida te ha tratado injustamente, pero no puedes seguir Tratando de hacer daño, intentando despistarnos en un continuo a ti Si todo se va a la mierda, yo no pierdo la cabeza Aunque ya no pierda, no me vence la tristeza Sigue aquí conmigo, no te apartes del camino Todo es posible aunque no es indestructible Nunca aprendiste la lección, jugamos mucho al amor No hiciste trampa Nunca debiste oír la voz que te engañaba Ya sé que la vida te ha tratado injustamente, pero no puedes seguir Tratando de hacer daño, intentando despistarnos en un continuo a ti Si todo se va a la mierda, yo no pierdo la cabeza Aunque ya no pierdo la cabeza Aunque ya no pierdo la cabeza, no me vence la tristeza Sigue aquí conmigo, no te apartes del camino Todo es posible aunque no es indestructible Nunca aprendiste la lección Nunca aprendiste la lección Y así perdimos el control El control Y poco a poco fue a peor Y fue a peor Todo quedó Todo quedó en un adiós Todo quedó en un adiós Yo nunca aprendo la lección Si todo se va a la mierda, yo no pierdo la cabeza Aunque ya no pierdo la cabeza Aunque ya no pierdo el mundo, me vence la tristeza Sigue aquí conmigo, no te apartes del camino Todo es posible aunque no es indestructible Nunca aprendimos la lección